Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. ¡No está fuera el fondo! Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuántas ganas tengo de ver en eje tan cerca de las portadas de los diarios de mañana? ¡Gol! ¡Goloso! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su bolito. Y es que seguimos con el partido 1-0. Interceptando el pase. ¡Mcdonald! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Sí puede ser! Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Y el arquero que se queda dando las gracias. Gracias por todo. ¡Ah, muchachas! Volvé la próxima. Acá te estaré esperando. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Vamos! ¡Vamos! Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. La tocan, la mueven. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Y así le pega la pelota. ¡Enorme paradón! Este es una de aquellas para ganar partidos. Tiro de esquina justo al corazón del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Ojo con este pase! ¡Ojo con este pase! ¡Gol! ¡Gol y marcar el del empate! Es impresionante la forma de convertir de este chico. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Hace bastante peligroso. Era bueno el ataque, eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡Cuánto riesgo en esa barrida! ¡Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota! ¡Esa pelota es muy desviada! ¡Pelota que se va desviada! ¡Estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se viene el tiro de esquina al área. Ahora se viene un saque de meta. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Enamorando con su fútbol, no falla un pase! McDonald's. Miren cómo se junta en el bañil, levantando paredes. ¡Buen disparo! ¡Esto era el gol del campeón. ¡Esto era el gol del campeón Tomarito! Yo no sé si va a tener otra oportunidad, porque esta volea había sido espectacular y el palo repele el remate. ¡Regalado el balón! ¡Esta puede ser buena! ¡Va a levantar la pelota! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Es buena esa pelota! Un poco más de tranquilidad en la próxima, el arquero la manda al tiro de esquina. Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Llega muy bien a reventarla. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Groncintro! ¡Nadie para ir a buscar el centro! ¡No llegó nadie! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Rodríguez! ¡Ahí llega la ayuda! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡McDonald! ¡Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Propio! 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 ¡Que no se atrevan a protestar porque hay falta! ¡Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Interceptando el pase! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡Otra buena pelota este chico está iluminado! ¡Groncintro! ¡Groncintro! ¡Si puede ser! ¡Ahí estará en un ejercicio de paciencia! ¡Tocando para tratar de desordenar el ritmo! ¡Bueno muchachos! ¡Ya escucharon al árbitro! ¡Esto se termina en la primera parte! ¡1 a 1 el partido! ¡Un técnico en el vestuario se sentirá afortunado porque estar empatado! ¡Suscríbete al canal! ¡Se viene el complemento del partido! ¡Vamos señor árbitro! ¡Que la gente quiere ver fútbol y nosotros también! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Y así le pega la pelota! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Rodriguez! ¡Regalaron el balón! ¡Así se juega el fútbol! ¡Toque tras toque tras toque! ¡Groncintro! ¡Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha! ¡Pueden sacar ventaja de este lateral! ¡Se puede venir la diagonal! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Buena definición pero se le escapa! ¡El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor! ¡Pierden el balón! ¡Pase horrible! ¡Así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Rodriguez! ¡Se viene atacando! ¡No está solo! ¡Ahí tratando de cuidar el balón! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Y este chico no la quiere prestar! ¡Sigue con la pelotita atada! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! ¡Y tendremos señoras y señores! ¡Tiro de esquina! ¡El balón ha sido rechazado por uno de los defensores! ¡Y se pierde por el fondo! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡Ahora lo que se viene es un saque de arco! ¡Pase bastante peligroso! ¡Cuánta clase! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro! ¡Busca un carril para afuera! ¡Rodríguez! ¡Ahí va a salir con la chimbomba manejada! ¡Sí señor! ¡McDonald! Perdieron la pelota ¡Ahí se viene la batonera! ¡Mira Marito y lo que le tiraron! ¡Un peluche! Parece que ha confundido los colores de la camiseta ¡Gol! ¡Sí puede ser! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Este gol sí que lo han merecido! La verdad que manejaron mejor el partido Y el resultado no reflejaba lo que veíamos Tienen asombrados, apropios y extraños Tienen la ventaja, claro está Por eso no hay que creer nunca Que los rivales son fáciles El partido por ahora Dos a uno ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡Ahí está y puede ser! ¡Otopu en el fondo! Se aleja el peligro del área En rechazado el balón ¡Gro en síntro! Se está viviendo un momento impresionante en la grada ¡Vaya ambiente! Reconocen que le queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todos para adelante Se juntan alrededor de la pelota Tratando de controlar el burro libre ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Ojo con este pase! Y ahora... Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Ahí están buscando el carril exterior Valor interceptado Han completado la jugada Te digo una cosita, Fernando Hay que sacar a todos los defensas ¡Qué manera de perdonar! ¡Uy, qué mal pase dio! Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras dan más toques Es una muestra de un juego en equipo Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada ¡Gol! Se ha notado un mejor juego por parte de este equipo Ahora están mostrando una clara superioridad ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero, Marito? Me parece que se levantó con los dos pies izquierdos Porque ya una le perdonamos La segunda ya no Y por ahora el marco ¡Final! ¡Final del partido! Han logrado el triunfo La admiración de todos Y es imposible no llamarlo sorpresa Nadie se imaginaba que un rival tan débil Le ganara a uno tan poderoso Un triunfo muy valioso ¡Final del partido! 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 Gracias por ver el video.